¡Venga, muy bien! Oigan, es lunes, como todos ya saben. Canelo, ven tantito, tantito. Nomás quiero hacer escarnio público contigo. ¿Qué se siente? ¿Cómo perdió el América ayer? Pues es así, Canelo. Es así con las pezoñitas. Ay, estuvieron a punto, desgraciados. Pero mira. Ay, María. Qué bonito, qué bonito que se la peguen. Me da mucho gusto. Bueno, en otras noticias de importancia. El Huey también es americanista, ¿no? Huey, ¿también eres del América? También se la peguen. Y Luis. Y Luis. ¿Quién más roba autopartes aquí? Qué barbaridad, qué bonito. Miren, estuvieron así de pasar y lo sacaron. Lo sacó el Pachuca, que me da mucho gusto. Bueno, en fin. Seguimos con temas de relevancia mundial. Mundial. Y es que hoy celebramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Así que, gracias, Incerto Palo. Hoy vamos a hablar de uno de los canales de comunicación más importantes que existen y que ha sido parte vital en la cultura en México. La televisión, claro que sí. Y aunque la tecnología avanza cada día más, más y más, y todo lo que antes acostumbramos, hoy es distinto. Esta frase fue escrita por un filósofo. La televisión ha encontrado una manera de reinvertarse y aferrarse a permanecer en la casa de sus fieles espectadores. ¿Qué tanta televisión veíamos de niños? Muchísimas. Panchito, ¿cómo hacías si no había televisión? Él vio cómo se convirtió en... ¿A color? ¿A color? No, ¿la televisión? Bueno, sí, eso sí. ¿La televisión? Blanco y negro, sí, muy bien. Mira, la música, qué bonita, la música antigua. Con esa arrullaban al Panchito. En las cavernas. Pero es que antes la tele sí... Decían que la tele educaba mucha gente desde antes. Y sí, o sea, sí educaba, porque los programas como Corre, G.C. Corre, te llevabas algo. O sea, sí te entretenías, pero tenías un poco de información, el tesoro del saber. O sea, sí había programas que... Sí. Sí, había... Catifla Show. Sí, ahí tenían un poquito de contenido. Después se fue como... Mira, pero vámonos más atrás, Lalo, porque cuando empezó la televisión, Panchito, no nos dejaras mentir, pues era blanco y negro y había dos canales, ¿no? ¿Nada más? No sé. Cuando empezó nada más había uno, el cinco. Luego empezó a color. Y yo me acuerdo que yo era el control remoto de mis papás. Claro. No, de, ándale, párate y cámbiale. Y entonces, ¿cómo le cambiabas a la tele, Mariana? Así, tuc. Pero además, por eso veíamos tanto, porque te daba tanta flojera ir que te quedabas echado ahí lo que viniera. No era... Ahora los niños no ven televisión tanto, es más bien la pantalla, ¿no? Pero sí sigue siendo, yo creo, que un elemento que está en muchas cocinas de los mexicanos, ¿no? A la hora de la comida, a la hora... Es más, siento que ahorita estamos acompañando a las mujeres, hombres, señoras, señores, perros y quimeras a cocinar, o sea, como de fondo, ¿no? Sí, era parte de tu vida, o sea, yo en... Seguimos. En mi casa era la televisión. ¿Me puedo parar por un papel? Sí, adelante. Es tu programa, por favor, lo que quieras. En mi casa, por ejemplo, nosotros a la hora de la comida teníamos un televisor en el comedor, estábamos comiendo todos y viendo la televisión. Todo el tiempo, que sí, el juego de la hoca, que sí, esto, que sí, el otro, y las novelas, bueno. Y sabes qué, que también creo que antes, como no había tantas opciones, entonces era la barra de comedia, las caricaturas, telenovelas, y luego la barra de comedia. Y entonces sí nos sentábamos todos a ver el mismo programa, porque tampoco había más. Sí. Y les cuento una historia, por eso me paré. El viernes estaba yo comiendo en un restaurante cercano y se acercó una chava y me dijo, Oye, gracias por su programa, porque siempre las tenemos en la sala, y mi mamá las veía siempre y acaba de fallecer, y la hacían muy feliz la mañana. Ella es Susy Lara, así que gracias por compartirlo, y pues qué bonitas historias alrededor de la tele, ¿no? Que justo me acaba de pasar el viernes pasado. Lo sentimos y gracias por tu confianza de poner a tu madre viendo esta cosa. Y oyendo a esta otra, y a esta otra. Pues qué, ay, oye, no. Ay, pues qué, ay, oye, oye, oye. Ayer voy a comprar un pollo rostizado y había mucha gente, y se me acercó una señora, pero así muy discreta ella, me ve primero y me hace así, ¿no? Y le digo, ah, así, se va acercando muy cerquita, oye, tú eres el de las chuladas. Le digo, sí señora. ¡Guácala, me encanta! No, no las perdemos. ¡Guácala, me encanta! Van a cerrar la televisión por tu culpa. Ya sé que me tocan. A ver, vamos a poner a prueba nuestros conocimientos en la historia de los programas de la TV mexicanos, más bien ustedes lo van a poner. Les voy a dar una pista para saber si saben o no el nombre del programa. ¿Están listas? Sí. Uno, programa de la década de los setentas con un grupo de cómicos espectaculares que parecían locos, gracias. Ensalada de locos. Vamos a ver. Sí, ensalada de locos. Ensalada de locos. Qué lindo, sí, a ver, el siguiente. Panchito, ¿te gustó trabajar ahí? Muy bien. El siguiente. Uno de los programas más queridos estuvo al aire por 35 años ininterrumpidos y nos acompañaban a la hora de la comida. ¿El club del lugar? Protagonizaban Danielito y Madalena. A ver, sí, quiten pronta para que las dos ahí estén pilas. Pero no dice. No, pero te vas dando idea. A ver, familia de estereotipo de cierto sector de la sociedad, los protagonistas... La familia Burrón. Eran Guillermo... No, eran Guillermo Rivas y Leonor Hildo Ochoa. La familia Burrón era caricatura. Los Beverly de Peralvillo. Andi, usted. Eso no lo vi nunca, fíjate. A ver, este está facilísimo. Dúo formado por Enrique Cuenca y Eduardo Manzano. Ponemos ese. ¿Eh? Ponemos ese. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, falta el... Ay, madre de esa. No, pero ese es otro personaje. A ver, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón. Eche espíritu. ¿El chapulín? No, con... Mira, el hecho de los especiales. Este que sigue no creo que sea políticamente correcto el día de hoy o se presta para el meme. Programa de concursos de los más populares en el que había que subir por un palo encebado. Sube, Pelayo, sube. ¿No te acuerdas de un palo? Esa dinámica la hicieron también con Kipi Casados. Ajá. Cuando tenía su programa con la familia que era la hija, el hijo. Con Burrumina. Ajá. Pero te va a encantar ver eso porque tú obviamente se caen. Pero había quien sí agarraba técnica y se llevaba el dinerito. Es como la escarrea loca de Chabelo. Ándale. Ándale. Sí, sí, sí. Despierta. Es buenísimo. El que sigue era un show mágico, cómico, musical. La carabina de Ambrosio. Ahí está, ahí está. A ver. Bueno, ¿no? Programa de concursos con preguntas de ciencia y conocimientos. La pregunta de los sesos de 4.000. Sí. Con Don Pedro Ferri y Santa Cruz. Dani, de... Estoy bien, Pachito. Estás a full en la televisión. Uno de los programas de mayor permanencia en donde podías catasfixiar la unidad conductor de premios. En familia con Chabelo. Bien. No, no. Qué triste. Pero además, el último momento donde Chabelo ya tuvo el programa fue horrible, horrible, horrible. Y ya cuando se despide y dice, bueno, pues que les vaya bien, hasta aquí llego. Se va para atrás. Y se empiezan a cerrar las pantallas y la cara de Chabelo totalmente desencajada. Ya sé, yo también lo vi. Yo me desperté para verlo. Sí, yo también. Lloraba a mares. Y luego lo entrevisté. Eso fue, pues, el domingo lo entrevisté el lunes. Y me imagino que también la emoción que se vivió en el momento ahí en el foro al haber sido... Todos llorábamos, pero la cara de él... Sí, sí, sí. Porque no fue decisión suya. No, y además no le hicieron justicia. O sea, no le hicieron una despedida como se la merecían. Sí, correcto. La verdad. La gran despedida que merecían. A ver, comedia que narraba la vida de dos parejas casadas y entre ellas estaba la Bodoquito. No, ni idea. Había una que le decían la Bodoquito, no la Bodoquito que conocemos. ¿Qué será? Le decía mi Bodoquito. Ajá. ¿Era la criada bien criada? No. Esa es María Victoria. Esta era Hogar. Dulce Hogar. Bien, de ustedes. Sí, cierto, pero nunca lo vi. Ajá, porque le decía mi Bodoquito, pero no era que fuera la Bodoquito. Este lo cambiamos ya de adultos, lo que tomábamos por la chela. A ver, los niños lo esperaban los domingos por la noche para ver en vivo los cuentos de hadas más fantásticos. El chocolatote de quién es. Sí, Cachirulo, ¿cómo se llamaba? Este, pues Cachirulo. Los cuen... Cuentos de Cachirulo. Fan. Los cuentos fantásticos de Cachirulo. ¡Qué bien! No, los cuentos. Ah, pero también se conocía como los cuentos. Está bien. El miedo me equivoqué, la verdad, ¿no? Pero pues había que corregirlo. No importa, pero ahí estaba, ahí dice. A ver, está muy fácil. Un ratoncito italiano acompañado por Raúl Astor. Topo Gillo. Muy bien. Y a Gillo. Que cuando andas en pareja sí le quieres ser como Topo Gillo, ¿no? ¡A la camita! ¡A la camita! Pues ya digo. ¿Estuvo muy forzado? No. ¿Sí, verdad? No, 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 no. A ver, sucedió en las oficinas de Vito, Gavito y compañía. Ahora mi secretaria. Anda usted, muy bien, mira. Es que todos los programas hoy pues ya no tendrían esa discusión. Oye, pero a ver, por ejemplo, también está los cuentos de Sofía Álvarez que contaba... En Canal 11. Muy bien, cantaba muy bien los cuentos. Estaba también el... Tú dijiste el tesoro del saber, ¿no? Ajá, el tesoro del saber. Exacto. Bueno. Burbujas. Burbujas, que ya los vimos también en la luna. Burbujas, burbujas, burbujas. Esa no es. Esa es actual. Esa es la que le canto a mis sobrinos antes de echarles un... Eructo. Sí, señor. Vamos a la pregunta de redes. La tele A antes era mejor, B la veo diario, C es mi compañera, D solo veo que chulada. Ándele, mira. ¡Harle! Que se vaya por la...